Pelotazo a cielo, pero domina, ¿no? En donde se juega ¡Qué bien se da la vuelta a Martínez, que maldito! ¡Oh, qué golazo! ¡No te pases el alza! ¡Roger! ¡Qué golazo de Roger Martínez! ¡Gol de la América! Me sorprendió porque sacó el tiro ¡Bien extraño! ¡Gol de la América! ¡Roger Martínez! ¡Qué golazo! ¡Oh, qué golazo! Yo les he dicho, cuando Roger Martínez se pone a jugar, es un buen jugador Pero cuando se tira la maca ¡No, no, no, no! O sea, es un buen jugador Pero es muy raro que se pueda jugar bien, como debe de ser Y ahorita, miren, siempre ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo, Roger!